Oaxaca se ha colocado a la vanguardia nacional al general ya el 90% del total de flujo electrónico de origen eólico y como segundo polo de escala continental en la producción de este tipo de energía. Con el propósito de reafirmar a Oaxaca como el segundo polo a escala continental en la producción de energía eólica, el presidente de México, Enrique Peña Nieto y el gobernador de Oaxaca, Cabinoco de Montagudo, encabezaron la inauguración de la central eólica sureste 1 fase 2 en el ejido Aguascalientes La Mata, la cual requiere una inversión cercana a los 160 millones de dólares para suministrar energía eléctrica durante 20 años como proveedor de la Comisión Federal de Electricidad. El proyecto ejecutado por la empresa italiana Enel Green Power consistió en la instalación de 34 aerogeneradores con una altura promedio de 75 metros y una capacidad instalada para generar alrededor de 102 megawatts. Este flujo eléctrico equivale a suministrar energía eléctrica a una ciudad de la dimensión de Oaxaca de Juárez, además de que esa central eólica no genera contaminantes durante la producción de energía eléctrica y, consecuentemente, se evitará la emisión de más de 156 mil toneladas anuales de bióxido de carbono. Durante el evento, el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Gabinoco de Montagudo develaron una placa conmemorativa acompañados del licenciado Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, el secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, el presidente regional para Latinoamérica de Enel Green Power, Carlos Urilli, el director general de la CFE, Enrique Ochoa Reza y el edil anfitrión, Rubén Antonio Altamirano. Al dar la bienvenida al primer mandatario de la nación, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal externó su beneplácito por participar en este importante evento, el cual confirmó el esfuerzo de la Administración Estatal y la participación de los paisanos del Istmo, del sector privado y el gobierno federal, para acrecentar la capacidad de producción de energía eólica en el Istmo al pasar de 444 aerogeneradores en 2010 a 1,608 en el presente ejercicio. El mandatario sostuvo que se trata de un evento de gran significado para Oaxaca y la zona sur-sureste del país. Al considerar que a solo 22 años de haber iniciado la generación de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, la entidad oaxaqueña se ha colocado a la vanguardia nacional al generar el 90% del total de flujo eléctrico de origen eólico y como segundo polo a escala continental en la producción de este tipo de energía. Gabino Cue indicó que el Istmo de Tehuantepec posee un potencial de generación eólica de al menos 10.000 megawatts, ubicándose entre los tres lugares con mayor potencial para la producción de energía renovable y limpia en el mundo.